¡Asesina! ¡Asesina! Continuamos con el noticiero desde el barrio y en este momento nos encontramos en la puerta del consulado de Bolivia con una fila interminable de gente que se quiere empadronar para poder votar en las elecciones y no lo está pudiendo hacer. ¡Asesina! ¡Asesina! Bueno, como están, muy buenas tardes. Primeramente agradecerles acá a Urbana TV que están presentes con la colectividad boliviana, todos los reclamos que estamos haciendo. Hoy en este momento mi nombre es José Ajuachi Tamar, soy de acá del barrio Rodolfo Richardelli, de acá, Exo 1114. Hicimos un llamado a toda la colectividad boliviana porque a raíz de que estamos teniendo muy atropellos acá con la gente y nuestra colectividad por el empadronamiento, que nos están dando los horarios y los requisitos, todo lo que debía ser. Tenemos excesividad de gente. Nosotros somos directores de la Coordinadora Plurinacional Buenos Aires-Argentina. Lamentable lo que está ocurriendo en este momento acá en el consulado. Lamentable digo porque estos caballeros no están cumpliendo al 100% con su trabajo. El día de ayer nosotros como directores de la Coordinadora nos hicimos presentes con una nota que está en este momento acá en mis manos, donde está filmado por todos los directores, en el cual no obstante que el día martes había yo conversado personalmente con el consul golpista de acá y me dijo que nos iba a recibir a todo el directorio, pero lamentablemente el día de ayer no nos ha querido recibir, nos ha detenido acá en las graderías y en el cual he tenido que leer esta nota. Hasta este momento no tenemos ni una respuesta, lo cual ustedes están viendo y están filmando de todo lo que está pasando en acá. Tenemos cuadras y cuadras de fila, lo cual no le están dando la rotunda respuesta a nuestros hermanos que están necesitando empadronarse. Entonces yo quisiera que alargue un poco más, para que sea, o sea también, quiero que sea más días también, porque la gente viene, mayoría no tienen documentos. Una cuadra y cuarto, estamos como cuatro horas para poder entrar, para poder empadronarnos. La policía quiso sacar a gente que estaba adentro del consulado, empecé a filmar y no querían que filme, entonces yo entiendo que filmar no es un delito, porque quería mostrar lo que estaba pasando y justamente para visibilizar esto, de que nos están limitando, nos están restringiendo nuestros derechos a votar. Están atendiendo a paso de tortugas ahí y mientras hay mucha gente, está sufriendo bajo el sol y se van. Otros vienen con niños, otros vienen sin niños y están todos, gente mayor, gente joven, esperando para poder empadronarse, que no son de acá. Nosotros venimos de acá cuatro horas y hay gente que está acá cerca y hay gente que viene de más lejos, pero sin embargo al rayo del sol te tengo que esperar porque nos queda lejos para venir, ¿entendés? Pero sin embargo, bueno, sigamos luchando y tratemos de poder unirnos para poder seguir derrocando a este gobierno golpista. Tienes que irte, la gente no está de acuerdo contigo. Andate, antes que te esté pasando algo. Ahora nos trata de salvajes a los bolivianos, a nuestros hermanos, como salvajes, ahora te vamos a decir, ahí hubieras luchado por tu tierra, no eres boliviana entonces, por eso váyanse camacho, todos esos seguidores que se vayan de su pueblo, que queden aquí en Bolivia, lastimando a nuestros hermanos, a nuestros patria, a todos. No queremos que sigamos siendo desterrados como fuimos nosotros, como fue mi padre, como fueron mis abuelos. Queremos volver a nuestra tierra y trabajar y estar ahí, pero lo que nos están haciendo es un golpe y nos están quitando todos nuestros derechos, no solamente dentro de Bolivia, también fuera de Bolivia. A la señora Áñez no le queremos ver en el gobierno en Bolivia, queremos que se vaya. Es golpista, ha asesinado a nuestros hermanos en Bolivia y en Zincata, en Zacaba, y el pueblo está enojado. Estamos ingresando al consulado para ver qué respuesta nos dan para todas las preguntas que los vecinos nos están haciendo. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia comunica a las y los residentes bolivianos en Buenos Aires que el servicio de empadronamiento se desarrolla con toda normalidad, con carácter permanente. Los únicos documentos válidos para la atención son el pasaporte o la cédula de identidad boliviana vigente y en original. El trámite es personal y no tiene costo alguno. Queremos aclarar que el registro biométrico es único, por lo cual no es necesario volver a empadronarse si antes la ciudadana o el ciudadano se ha registrado para cualquier otro proceso electoral. También cabe aclarar que la ciudadana o el ciudadano que se ha registrado para votar en las elecciones del 20 de octubre del 2019 que han sido anuladas no es necesario que vuelvan a empadronarse nuevamente porque ya están registrados y van a poder participar en las elecciones del 3 de mayo del 2020. Pueden verificar su registro en la aplicación o en la página yoparticipo.oep.org.bo Respecto de esta aplicación queremos aclarar que las y los ciudadanos que han realizado su registro biométrico o han actualizado su dato de domicilio en fecha posterior al 14 de julio del 2019 y aquellas personas que están viniendo en esta gestión a registrarse, empadronarse o a cambiar su domicilio pueden verificar sus datos en esta aplicación una vez que se consolide el padrón electoral para las elecciones generales en su recinto electoral donde debe ir a votar el 3 de mayo del 2020. Y al grito de Evo no está solo, la gente sigue pidiendo poder empadronarse para poder votar. Ya no quieren recibir más este tipo de falta de respeto directa desde sus gobernantes y mucho menos después de haber escuchado la respuesta del consulado boliviano.